La resurrección de Cristo es el gozo de sus amigos y el terror y la confusión de sus enemigos En el versículo 3, 4 y 5 dice así Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado ¿Saben qué hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente ve que Cristo resucita en tu vida tiemblan La gente que no cree tiemblan, se burlan Amigos que vos tenías y te invitaban a comer, a hacer algo Dejan de invitarte de repente porque de ella se nos convirtió este Nos quieren juntarse mucho contigo no por vos sino por quien está en vos Le confronta Para vos una alegría encontré a Cristo, restauré mi familia, salí de las adicciones Y dice cosas buenas Para ellos es un problema Porque confronta su estilo de vida pecaminoso Porque antes no nos damos cuenta porque todos estábamos mal Pero de repente viene alguien, esa luz Y empieza a alumbrar lo oscuro Y empiezan a ver lo que no quieren ver Y eso molesta Entonces cuando Cristo resucita en tu vida, en tu corazón, en tu alma Es una alegría para vos Pero para el que no cree es hasta una molestia Tiemblan Entonces nosotros que vamos contra la corriente Molestamos muchas veces Pero para nosotros es una alegría saber que nosotros estamos haciendo lo correcto Porque Cristo está en nosotros Y eso se llama gracia Regalo inmerecido Otro principio Dios siempre tiene una palabra de aliento primero en su boca En Mateo 28.5 dice Más el ángel respondiendo Dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé que buscáis a Jesús El que está crucificado Dios siempre lo primero que hace es alentarte Así que aléntale a la gente alrededor tuyo Cuando la niña estaba muerta ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué lloran? No teman Solo duerme ¿Y qué hicieron los que no le tienen a él en su corazón? Se burlaron Inclusive le dijeron a Jesús que estaba loco Me atenden a un poco a este tipo Dice que no está muerta Duerme Está muerta Jesús que hizo le quita todo afuera Y le deja al papá, a la mamá y a su apóstole A la gente de fe Que entiende lo que él dice ¿Y qué hacen? Oran La niña resucita Le levanta No temas Nosotros nos vamos Es un positivismo barato Nosotros nos vamos en un lugar Y le decimos a la gente Tranquilo Paz Dios tiene el control Alentamos su corazón abatido Porque Cristo hizo eso con nosotros Cuando las mujeres se acercaron Lo primero que dijo No tiemblen ustedes Ellos sí se pueden desmayar Ellos no creen Ellos sí pueden temer Pero ustedes no Hoy es un día de gran alegría Cristo resucitó Paz Eso hace esto Otro principio Claro que hasta los ángeles lo saben es este El que quiere buscar genuinamente a Jesús No se queda satisfecho Solo con ángeles Ni con cualquier otra cosa Ni brujos Ni santos Jesús es la salvación Y quiero llevarle a una historia Que está en Éxodo 33 No hace falta que busquen Voy a leer Son tres versículos Moisés tenía que quitarle al pueblo de Dios De la tierra De Egipto A la tierra prometida Y el pueblo de Dios fue tan duro Que Dios le dijo a Moisés ¿Sabe qué? Yo no le voy a acompañar Y acá está la historia Jehová dijo a Moisés Anda sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste de la tierra a Egipto A la tierra a la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob Diciendo a tu descendencia le daré la tierra prometida Y yo enviaré delante de ti a ángeles Y echaré fuera al cananeo Al Amorreo Al Eteo Al Fereceo Al Egeo Y al Jebuseo Que son pueblos que querían matar Al pueblo de Israel Para que no lleguen a la tierra que Dios le prometió A la tierra que fluye en leche y miel Pero yo no subiré en medio de ti Porque eres pueblo de dura serviz No sea que te consuman el camino Nosotros para allá le dice Moisés mira Moisés ya está Acá está el pueblo Ahora llevarle a la tierra prometida Yo voy a pedir ángeles que acampen alrededor de ustedes Ellos van a abrir pasos Ellos van a vencer a los enemigos que se crucen enfrente de ustedes Ellos van a hacer todo No se vayan a preocupar Pero yo no me voy a ir con ustedes Moisés le dice no Ese no fue el trato Si vos no nos acompañas Señor Nosotros no nos vamos Entiendan poco lo que dice Porque él sabía eso Miren está en el versículo 15 Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Moisés no quería ángeles solamente Está bien gracias por Gabriel Gracias por Miguel Pero tu presencia yo quiero Quería su presencia Porque sabemos que en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Hay victoria Hay sanidad Hay poder Hay prosperidad Y sobre todas las cosas Hay salvación eterna Yo me pregunto Vos como sos Vos también querés la presencia de Dios En todos lados Vos te animás a salir de tu casa Sin tener la presencia de Dios Vos te animás a salir de tu casa Sin dejar la presencia de Dios También en tu hogar Con los tuyos Al despertarte Oras Lees la palabra Buscas su presencia Que Él te acompañe Te bendiga O le mandas a un telegrama Y decir Señor No sé A un secretario de una vandalia Estoy conforme No Con tu presencia Yo no salgo de esta casa Sin ir con tu presencia Y dejar también con los míos Y si vos me decís Si yo salgo Pero nunca me pasó nada malo Pastor Se llama gracia Pero hasta cuando la pregunta Dios quiere que su presencia Este contigo y los tuyos Estás buscando la presencia de Dios Realmente busca Y si no sos consciente Porque es una inconsciencia No buscar la presencia de Dios Yo te invito a que lo hagas No te muevas Si es un presencia Otro punto Esto es una enseñanza Que quitamos Esto Solo conociendo al crucificado Vamos a encontrar al resucitado Si no morimos con Él Tampoco vamos a resucitar con Él Galatas 2.20 Dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Es necesario que te crucifiques Para que otros también resuciten En Mateo 27.51.53 Dice Y sabrían los sepulcros Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección de Él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a ambos Cuando Cristo murió El velo se rompió Pero no fue todo lo que pasó Dice que en ese temblor Donde el velo se rompió Los sepulcros fueron abiertos Y salieron vivos Gente que habían muerta Y se fueron a sus hogares Tienen la locura Vamos a ser sinceros Se fueron así Si, ¿quién es? Tu mamá Espera, pero ¿Cómo mi mamá se hace 10 años partió? En serio se iba a analizar Y me dice Estamos todos locos Pero escuchen bien Y le abren la puerta Imagínense Y dice Solamente te quiero venir A dar testimonio De que el que acabó Morí en la cruz del Calvario Es el Hijo de Dios Yo para eso Ahora resucité Porque dicen Dan testimonio Ahora, ¿cómo se aplica Eso en nuestra vida? Nosotros también Debemos de morir Muchas veces La gran pregunta Es morir a qué Crucificarme a qué Yo te voy a decir a qué A tus temores A tu autocomiseración A tu temor de hablar Y predicar de Cristo A tus vicios A tus hábitos malos Que avergüenzan a Dios A tu falta de perdón A tu orgullo ¿Vos sabés a qué más? Y ahí Entonces ahí Muchos que están muertos Hoy verán Que fuiste capaz De morir Y resucitar Y darán testimonio De Cristo que vive en vos ¿Por qué la gente No se convierte? Pastor, yo le predico Porque tu vida No refleja Que sos una persona Que realmente Murió a la vieja Y nació a la nueva Pero la gente Cómo se convierte Y dice Guau Cómo cambió Juan Cómo cambió Adolfo Cómo cambió Pedro ¿Y qué hiciste? Vos eras un tipo Un desastre Tu familia Estaba destruida Hoy tenés una familia ejemplar Hoy estás bien Saliste de las drogas Saliste de las adicciones ¿Qué hiciste? Y ahí das testimonio De la gloria de Dios Dios resucitó De mi corazón Yo quiero decirte Que Él puede hacer Lo mismo contigo Pero muchas veces No somos gente Que vivimos coherentemente Con lo que predicamos Por lo tanto La gente Se tropieza En vez de convertirse Todavía estás vivo Y Dios quiere Que muera Para que Él Viva en tu vida Pues ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Una sorprendente Afirmación acá hay No está aquí Le dijo el ángel Juan 20.15 dice Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? O como dicen Lucas 24.5 ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? ¿Cuántos hoy Nos lanzamos A búsquedas Tontas? Buscamos lo correcto Donde no está Buscando vida Entre formas muertas Obras muertas Sentimientos muertos Estos son pozos secos No hay agua Y menos agua De vida eterna Nos metemos en vicios Y bebidas alcohólicas Que no sacian el alma Malas amistades Que no edifican Nuestras vidas Falsos profetas Brujos Que mienten Haciéndote oír Lo que querés Y no lo que necesitas Amores que no aman Y así vamos Buscamos la vida En formas muertas En vez de buscarla Cristo Y buscar lo que Él quiere Estamos mal en matrimonio Vamos a refugiarnos En brazos ajenos Estoy depresivo Vamos a refugiarnos En drogas Remedios Alcohol Y buscamos vida Donde no la hay Donde no solamente No hay vida Sino que nos mata Más aún Nos entierra Buscamos atajos Que en vez de darnos Atajo Lo que nos dan Es un camino Más duro Más feo Más largo Cristo es el atajo Cristo es la solución Cristo es vida eterna Y así es Como estas mujeres Se olvidaron Que Jesús le dijo Voy a resucitar Se fueron a buscarle A un vivo En el sepulcro Y el ángel Le tiene que aparecer Le decía Aquí no está No se acuerdan Él dijo Va a resucitar Hoy es el día Aquí está Vengan vean No está más Resucitó Y dice que yendo Para contarle a los apóstoles Se encuentran con Cristo En el camino Busquemos vida En donde hay vida No en cosas muertas Necesito un buen consejo Y te va a preguntarle A tu amigo Más cachafás No va a pasar Voy a hablar Con una amiga Mi matrimonio Está destruido Y ella tiene experiencia Cuatro divorcios No va a pasar A no ser que sea Una mujer restaurada O un hombre restaurado Yo no le pregunto A alguien que está Ni igual ni peor que yo Cómo llegar a algo Yo le pregunto A alguien que ya está Donde yo quiero llegar Y me ayude Y me muestra el camino Seamos coherentes Yo quiero vida eterna ¿A quién le voy a preguntar? Al dador de ella A Cristo Yo quiero que mi matrimonio Se resta ¿A quién le voy a preguntar? ¿A quién lo puede hacer? ¿Dónde me voy a refugiar En él? Y vos me decís Pero pastor Es tan lógico Le decís ¿Y por qué no hacen? Porque el mundo El satanás El príncipe De las tinieblas Le cegó Por eso es tan coherente ¿Cómo que uno entiende? Porque están cegados Y Cristo es el único Que puede quitar El velo De los ojos De las personas Y nosotros tenemos Que ser coherentes Meditemos juntos ¿En qué cosa? Podemos O nos ayudarán También a reflejar Lo más a él Si practicamos Nuestras propias vidas Miren La gran humildad De Cristo La gran humildad De Cristo El que moraba En el seno Del padre Fue puesto En este sepulco Prestado El hijo de Dios Sepultado Qué locura Él no es que vino Hizo lo que hizo Para después Fue Dios No Él ya era Dios Y se hizo hombre El solo hecho De hacerse hombre Era muy humillante Nosotros Somos una raza caída Jesús El hijo de Dios De repente Tenía que decirme Tengo que irme al baño Un rato muchacho Ey Juan ¿Dónde está el papel higiénico? Discúlpeme El hijo de Dios Se humilló A ser como nosotros Después se humilló Para morir En la cruz del calvario Azotado Mentiro Difamado Escupido Burlado Él era Dios Él podía ser así Desaparecían Todos los que estaban ahí Podrido Pero sin embargo No Se humilló Porque él sabía Que el plan Tenía que llevarse a cabo Pero nosotros Muchas veces No creemos Los muy muy Vos no sabés Quién yo soy ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que no creemos? Por eso es que Muchas cosas nos pasan El orgullo El orgullo Una pared Que no nos deja ver lejos Una pared De 3, 4 metros de altura Que no nos deja cruzar Para seguir avanzando Que no nos deja ver Para poder visionar Y sin embargo Jesús Siendo el Que sostenía el universo El hijo de Dios En la cruz del calvario El ladrón Que estaba ahí Que justo antes Me puso a mi hermano No había un ladrón bueno O un ladrón malo Los dos eran malos Todos somos malos Había uno arrepentido Y otro no Esa es la diferencia Le digo Si eres hijo de Dios ¿Por qué no te vas a dar Esta cruz? Ah Te voy a demostrar Que soy el hijo de Dios Clavos salgan No Yo no tengo que demostrarle Nada a nadie Yo sé quién soy Aparte yo tengo que estar aquí Por vos ¿Quién somos? La gran humildad Sean humildes Quieren gracia Sean humildes Quieren que Dios Tenga misericordia Sean humildes Copien de Jesús Él fue el primero Que fue humilde Esa es la primera cosa Otro Su carácter Sin tacha Santo Inocente Sin mancha No había pecado en Él Sin embargo La iniquidad De todos nosotros Fue puesta sobre Él Sin mancha Ni contaminación Pero hecho Maldición Por nosotros La Biblia dice Que Él Que es colgado En un madero Es maldito Nosotros tendríamos Que haber estado allí Pero Él Se puso allí Por nosotros El inocente Pagando por el culpable Sin mancha Sus múltiples Sufrimientos Yo no te digo No es la vida fácil Yo no quiero sufrir Pero ¿Quieres saber que estás bien? Ayúdale al que está peor Ay que estoy caigo En mi casa Depre Andate a un hospital Orar por la gente Y vas a venir feliz Abrazarle a todos Tus parientes Disfrutar de tu calma Aunque sea dura Sufrir Sufrir En serio ¿Sabes lo que es sufrir En serio? Posiblemente sí Yo no quiero ponerme En tus zapatos Pero Cristo sufrió Lamentaciones Uno Doce Mirad Y ved Si hay un dolor Como el dolor Que le aflige Y vamos a Isaías 53 3 al 9 Cuando el profeta Ya empieza a describir Lo que Jesús Iba a padecer Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Y experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas él Herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Por su llaga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Él Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus Tranquiladores Enmudeció No abrió su boca Por cálcer Y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Y se dispuso Con los impíos Su sepultura Mas con los ricos Fue su muerte Aunque nunca Hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Fue crucificado Él te entiende Más que nadie Él pasó Igual o peor Que tu sufrimiento Más profundo A él también Le traicionó Alguien que amaba Él vivió La envidia De muchos Él perdió A seres queridos Y amados Él lloró Hasta la última Gota de lágrimas Él Te entiende En serio Si hay alguien Que entiende Tu dolor Es él Él experimentó Todo lo que Vos experimentaste Él lloró Frente a la tumba De Lázaro Él fue crucificado Él pasó Necesidades Muchas veces Sufrió Pero ¿saben qué? Ninguna fue una excusa Para no cumplir Su propósito En esta tierra Él te entiende Más que nadie Un clásico Es No te voy a decir No me vas a entender Y posiblemente Yo no estoy En tus zapatos Ni me pongo Tu saco Pero Cristo Sí Acercate a Él A Él también Le traicionaron Qué horrible La traición Qué horrible La traición Él experimentó Eso Y muchos dicen Ay Judas Otra vez No No fue Judas Recuerden Todos sus discípulos Corrieron Pedro le negó Eso no es traición Acá entre nosotros No le traicionamos Nosotros a Él Así que Él sabe Dios te manda Tres cosas Y por orden Tres cosas Y por orden Uno A que dejes De temer Deja de temer Que la paz De Dios Realmente gobierne Tu vida Te fortalezca Dos A que vengan Y vean Él Resucitó Él vive Y quiere dar Vida eterna Y tres Que vayan Y digan Prediquen Cuenten a todas Las personas Así como alguna vez Alguien te habló A vos Y hoy Gracias a Esa persona Que Dios usó Vos podés Experimentar Lo que es el gozo A pesar De las luchas Hay alguien Que está esperando Tu boca Tu voz Para poder Predicarle De Cristo No seas egoísta Inviten A los amigos A la iglesia Inviten A la gente A ver Las transmisiones Manden Un mensaje De esperanza Manden Un mensaje En el Bíjico Predicarle La palabra De Dios No vuelve vacía No es tu obra Es la de El voz Un megáfono No te calles Hay dos tipos De personas Aquí Y los que nos están Viendo a través De las pantallas Primero voy a hablar A este tipo De personas Que todavía No aceptaron A Cristo Como su Señor Y Salvador Como hace Dos mil años Atrás Frente a nosotros Se presenta La decisión Más importante De nuestras vidas A un lado Está Jesucristo Nazaret Y al otro lado Está Barrabás ¿Se recuerdan El juicio Más injusto De la historia De la humanidad? Pilato Era un vivo Él no quería Asumir responsabilidades Ya fue advertido Por sus familiares No te metas Con este justo Pero Pilato Era político Y el Sanedrín Que era el que La ayudaba a sostener Al pueblo Una rebelión Pedía la cabeza De Jesús Pero él sabía Que estaba haciendo Algo malo Entonces Pilato Piensa en esta estrategia Que creo yo Que fue así Dice Vamos a ponerle Al bandido De los bandidos Alguien que no le quiere Nada Lo único que tenemos En común Todo el pueblo Judío y romano Un bandido Barrabás Un hombre malo Que mata romano Y mata judío Sin ningún problema Y vamos a ponerle A Jesús Y cuando el pueblo Elija a Jesús Yo le puedo decir Al Sanedrín Yo no tengo nada Que ver El pueblo eligió ¿Entienden Lo que iba a decir? Esa fue la estrategia Aparentemente Y le pone a Barrabás Y a Jesús Y ahí le eligen A Barrabás Y es donde Pilato Se limpia la mano Diciendo no Esto ya es el colmo No sé si me explico ¿Verdad? Y le liberan A Barrabás Que injusto ¿Verdad? Que injusto Eso está En Mateo 27 17 Reunidos pues ellos Le dijo Pilato ¿A quién queréis Que os suelte A Barrabás O a Jesús Llamado en Cristo? ¿Y saben qué hermanos? Uno representa La vida eterna El perdón De tus pecados Que es Cristo Y el otro representa Tu naturaleza Pecaminosa Tu vida sin Cristo Y el mismo infierno Vos me decís Fueron injusto Con Jesús Bueno hoy te doy La oportunidad De que seas justo Entonces ¿A quién escogés? ¿A Cristo Que representa Una vida nueva? ¿O a Barrabás Que representa Esa podredumbre Donde vivimos? Los vicios Las drogas El adulterio Las malas amistades Las tafas La corrupción ¿A quién escogés? Hoy es el día De escoger No sé si va a haber Mañana Hoy es el día Que Dios escogió Para que Vos puedas Escoger Hoy ¿Y cómo sé Que es así? Porque está permitiendo Que escuche este mensaje Y hoy vas a tener Que decidir Y vos me decís Yo no quiero decidir Hoy Eso es una decisión Decido por Barrabás Decido no Creer en Cristo ¿Quién vas a escoger? La decisión está en vos Está en tu casa Estás aquí Ahora ¿Y qué tengo que hacer Para decidir por Cristo? Arrepentite tus pecados Pedile perdón Pedile que sane tu vida Que salve tu alma Y Dios va a hacerlo Esa es la forma De escoger por Cristo Y me decís Yo no quiero Coger por Cristo No hay problema No de todo es la fe Dice la palabra de Dios Pero quiero decirte Que de inocente No vas a pasar Porque hoy Alguien te está diciendo Este es el momento ¿A quién escoges? Ahora quiero hablarle Al segundo grupo de personas El primero era aquel O aquella persona Que no conoce a Cristo Ahora quiero hablarle A los que sí son Hijos de Dios A los que sí Ya tomaron la decisión Por Cristo alguna vez Y quiero decirte esto A un lado Está Cristo Representante del reino De Dios Y al otro lado Está Barrabás El representante Del reino De las tinieblas ¿A quién vas a escoger? Y vas a decir Pero pastor Yo ya escogí a Cristo ¿Seguro? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo vivís la vida Creyente? ¿Eh? ¿A quién escoges? ¿A la enfermedad O al que por su llaga Fuimos sanados? ¿A quién? ¿A la desgracia De tener una familia destruida O al que lo puede hacer Todo nuevo y mejor? ¿A tu quiebra económica Y pobreza O a Jehová Jiré Que te prospera Y te provee? ¿A tus vicios Que no te dan tregua O al que lo puede llenar Todo en tu vida? ¿A tu autocomiseración O al que te puede dar Una genuina identidad En Cristo ¿A tu depresión Más oscura y profunda O al Dios de esperanza Que no tienes rival? ¿A quién escoges? Porque todos los días Tenemos que decir Creo en Dios Él me va a proveer Creo en Dios Él me va a sanar Escojo eso Creo en Dios Él va a restaurar Lo que el diálogo me quitó ¿A quién escoges? Hoy tenés que decidir A quién creer Y a quién crucificar Hoy es el día Que tienes que escoger Hoy es el día De tu decisión Más importante en tu vida Y que tendrá repercusiones En esta tierra Y en la eternidad Hoy es tu oportunidad Mañana yo no sé Si va a haber otra ¿Y saben qué? Lo que más me impresiona Es que Cuando escogieron a Barrabás Barrabás salió libre Y Jesús quedó Jesús estaba ocupando El lugar de Barrabás ¿Saben qué? La misma cosa pasó con nosotros Jesús quedó Para que nosotros Estemos libres hoy Yo te aseguro Nos dice la Biblia Pero te aseguro Que la vida de Barrabás No habrá sido igual Él sabía Que estaban condenándole A un salvo A un santo A un hombre Bueno Y que él estaba Siendo libre Y al salir Él estaba avalando Ese acto Yo soy el que tendría Que haber estado en la cruz Vos sos el que tendría Que haber estado en la cruz Pero Cristo Ocupó nuestro lugar Porque nos ama Por vos y por mí Él murió ahí Pero por vos y por mí También resucitó Y venció ¿Por qué no accedemos A esa victoria? Porque no tenemos Un corazón humilde Porque en vez de escogerle A Cristo Escogemos lo malo Y Dios nos llama A escogerle a Él Y te hablo a vos Que ya sos creyente Y tenés el Espíritu Santo En tu vida Dejá de vivir la vida Que Dios No quiere Que la vida Y a vos Que no conoces a Cristo Espero que el Espíritu Santo Trabaje en tu corazón Y te haga decidir Por Él hoy Porque hoy Es un día de oportunidad Un día de regalo Un día de gracia Porque si estamos vivos Estamos escuchando Y hay oportunidad Hoy es el día De decir basta Hoy es el día De escoger a Cristo